Tengo amigos muy sinceros Pero del que voy a hablar, voy a quitarme el sombrero Para poderle cantar, ese es el doctor Osorio Amigo a Cartacabá El pueblo de Zacapuato, te tiene que agradecer Eres orgullo del pueblo y de Milagro también A mí me has servido mucho y nunca lo olvidaré Donde quiera que me pare, estos versos cantaré Como doctor eres bueno y como amigo también De corazón grande y noble y respetuoso a la vez Tengo muchos testimonios de gente que te agradece Entre ellos están mis padres, siempre te tienen presente Yo te admiro y te respeto, porque eres muy buena gente Si te encuentro platicamos, siento tu sinceridad Como tú hay muy poquito, hasta los puedo contar Con gusto quise cantarte, soy tu amigo el del pinzar Ay te mando un saludo, espero te encuentres bien Que Diosito te bendiga y a tu familia también Te deseo lo más bonito, tú te lo has de merecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video